Nuestro enviado especial forma parte de Misión Francia, allí está Juani Rodríguez para contarnos qué novedades hay de los Pumas preparándose para lo que será el match ante Japón. Hola Juani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Gustavo, ¿cómo va? Buen día, ¿todo bien? Excelente. Bueno, bellísima la jornada a pesar de ver algo de nubosidad allí en Francia. ¿Seguís en la Vol? Sí, sí, seguimos en la Vol. Más que nada era la imagen para reflejar en modo aquí las banderas por el tema del viento que había, que hay, mejor dicho. Cambiante, recién hablaba por previa con Meli Duarte, ¿cómo va? Buen día, ahora saludos ahí formalmente. Habría. De lo cambiante del clima, exactamente. Ayer salíamos de la playa con un clima muy agradable, temperatura agradable. Algo que no cambió porque ahora hace 19 grados acá en la hora pasadito al mediodía, pero sí ayer después de dos o tres horas cambió rotundamente, se tapó totalmente el cielo, bajó la temperatura, a la noche llovió un poquito porque hoy nos dimos cuenta cuando nos despertamos y veníamos para la conferencia y ahora está el cielo prácticamente despejado y bueno, con este sol, pero sí con bastante viento. Así que bueno, la verdad que un clima bastante cambiante en esta época aquí, al menos en esta parte de Francia, ¿no? Bueno, nos decías que hoy iba a ser una jornada donde tal vez tengan un poco más de actividad, de contacto con no solo el plantel, sino también con quienes dirigen, ir conociendo tal vez, digo, parte de la formación que puede saltar al campo de juego. ¿Por qué? ¿Esto cuándo se da formalmente? ¿Jueves, miércoles o jueves? No, esto, la formación como el partido es el domingo, se da el viernes. Ah, bien. A ver, el viernes es el tope máximo, vos si querés podés dar el equipo mañana, pero el viernes, o sea, mínimo son 48 horas antes y ya acá en el búnker de los Pumas siempre utilizan ese máximo, ese plazo que tienen, así que el viernes ya dijeron que van aquí en la ciudad de La Gol a realizar el anuncio de los 15 titulares y los 8 suplentes. Lógicamente, hoy, bueno, fue el primer contacto con la prensa de manera presencial, después de lo que fue la victoria ante Chile el último sábado en Nantes. Estuvo encabezando la conferencia Michael Cheyka, con él acompañando y representando a los jugadores Joel Esclavi y Martín Bogado, dos que fueron titulares ante Chile, en el caso de Esclavi que volvía a jugar después de lo que había sido su ingreso temporario por algunos minutos ante Inglaterra en el primer partido. Ahí, recordemos que sufrió un golpe en una de las costillas y quedó descartado en el medio del partido ante Samoa, volvió a ser titular, jugó de buena manera, se sintió bien, así lo expresó y Martín Bogado, que es uno de los últimos en sumarse en el plantel y uno de los tantos debutantes que tiene en este mundial el plantel argentino. Obviamente, todavía no soltó prenda y es muy difícil que suelten prenda un poco los entrenadores en función de quienes estarían disponibles o quienes podrían llegar a ser titulares. Sí podemos decir que Juan y Moff está descartado porque salió con una conmoción el sábado del partido y eso hay que seguir un protocolo médico que le implica en primera instancia no poder realizar actividad física y con contacto en los primeros ocho días y después hay algunos días más para chequearlo completamente. Así que bueno, ya incluso lo dijo hoy Michael Cheyka, está bien, nada más que tiene que seguir avanzando con los controles médicos y ya está descartado para jugar, para ser uno de los tenidos en cuenta ante el seleccionado de Japón. Después, no hablo más de gente, de algún descartado o no, pero lo que pudimos ver en los primeros quince minutos, sí dijo, perdón, antes de meterme en esta última información, sí dijo que Tomás Labanini, que jugó con Inglaterra, no así, ante Samoa y Chile, ya está practicando y está a disposición, o sea que seguramente va a ser tenido en cuenta y creo yo sería uno de los segundas líneas titulares. Y hoy lo que alcanzamos a ver en los quince minutos que tuvimos de visión de entrenamiento fue que tanto Guido Petty, que fue titular ante Chile, como Pablo Matera, que no jugó ante Chile, estuvieron, al menos en la entrada en calor, trabajando de manera diferenciada. Lo de Guido Petty, por ahí lo que hablábamos con los colegas, es que bueno, a ver, jugaste el sábado, ponerle que tengas algún golpe, se entiende que puedas entender, estar separado. Pero sí nos llamó un poquito más la atención lo de Pablo Matera, porque ya la semana pasada pasó lo mismo, y en las entradas en calor que pudimos ver, Matera siempre estuvo haciendo trabajo diferenciado. Veremos, no se lo notó, ni con una renguera, ni con un, no sé, con un vendaje grande, pero bueno, es un datito como para tener en cuenta, según Cheica, del resto están todos bien, pero bueno, veremos cómo avanza la semana justamente. Bien, bueno, esto es lo que se sabe a esta hora del día martes, va a ser largo, hasta que lleguemos al partido el fin de semana, que será, como lo decíamos ayer, Juan, y como se comenzaba a analizar, finalizado el encuentro con Chile, el partido con el seleccionado japonés de rugby, será un partido clave, un partido bisagra para el seleccionado nacional. Sin duda, sin duda, un octavos de final, como lo planteábamos dentro de una competencia de un torneo que esté mundial, que no tiene octavos de final, acá se presenta como tal, porque el que gana o el que saca un puntito de más en este tema de, bueno, como explicábamos ya hacer, de si se da algún empate, es el que sigue en carrera y el otro se vuelve a su casa, así que así se fue planteado de esa manera. Así lo toman sus protagonistas, como decía hoy, cuando arrancábamos el micro, empezamos a tener el primer contacto en conferencia de prensa, fue en el complejo Atlantia, que está aquí a unos kilómetro y medio, más o menos de donde estamos, nosotros ahora estamos muy cerquita de la parte del complejo deportivo Las Salinas, donde hacen el entrenamiento del campo de los Pumas, en el complejo Atlantia, atendió justamente el head coach, Michael Cheica, acompañado de él, como decíamos, de Joel Esclavi y Martín Bogado, que si te parece, Gustavo, los escuchamos unos minutos. Dale. Número 10, un juegador que juega 100 partidos con los Pumas, Santi, el nuevo jugador que el futuro, seguramente, bueno, lo de él, el futuro en el equipo, están trabajando mucho juntos, que en nuestra, en nuestro tipo, cuando hablamos de competencia en esta conferencia, pues no es como, hablo de eso antes, no es como en el Rugby Championship, no es que queremos hacer competencia entre nosotros, es siempre competencia con el adversario, y juntos buscamos el nivel más alto que podemos. Justamente del rival te quería consultar, más allá de que siempre han dicho de hacer foco en el trabajo de ustedes, pero qué vieron, qué has visto de Japón, qué les preocupa, cómo deben jugarle. Gracias. Bueno, el equipo que es muy competitivo en cada sector, tiene un sistema de ataque y de defensa, pequeño y distinto de otros equipos. Vienen entrenando con Jamie Joseph, Tony Brown, son buenos entrenadores que respeto mucho. Sabemos que este es en el partido final, como dijimos. En Japón, como dijimos antes en inglés, es el que está en el cuarto de final en Japón, una relación mundial, y nosotros no, tenemos mucha voluntad de estar, y nuestra preparación está seguro que estará con la planificación de tener todo pequeño detalle listo para el domingo. Lo más grande me transmitieron en el primer momento una tranquilidad, una confianza, que eso, bueno, cuando entra en la cancha refleja por ahí la tranquilidad que uno puede llegar a jugar. Muy contento por el gol, por el partido, por cómo se dio por los 100 partidos de Nico, así que nada, fueron todos momentos muy lindos, inolvidables, que me lo voy a llevar para toda la vida. Gracias a Dios la costilla no molestó en ningún momento, así que pude desarrollar mi partido normal, y contento con la victoria, con lo que se trabajó en la semana, lo pudimos ver en la cancha. El hincha argentino se ha sentido mucho en casa donde estamos, en la ciudad donde estamos, así que muy agradecido por eso, y bueno, en ese momento por ahí en alguna pieza en mi familia, en el pasado, por ahí son récordes, pero viene uno rápido, y bueno, la verdad que muy contento por el debut, por el traje, bueno, también fue gracias al equipo, así que ahora se ha puesto lo que va a ser esta semana. Con el trabajo que hicimos la semana preparándolo, no se siente la diferencia, así que contento de haber jugado de izquierda y me sentí mucho más cómodo que las primeras veces, así que nada, la idea es tratar de jugar, no importa si toque de izquierda o de derecho. La verdad que yo creo que los 33 estábamos todo el tiempo levantando la mano, los entrenamientos cada vez saben mejor, hay una competencia enorme y hay una buena competencia, si yo tengo que hablar con algo con Tommy Gallo o con Maicon o de algo del sistema, nos ayudamos, pero estamos todos levantando la mano queriendo jugar y eso es lo que creo que está potenciando el equipo, de cada semana de entrenamiento sale más prolijo, se automatiza todo y en la cancha ya vamos conociendo cada uno su rol. Uno siempre quiere por ahí competir, tanto de entrenamiento y en la cancha para generarle por ahí dudas a los entrenadores, creo que pasa por eso que estamos todos por ahí día a día elevando la bala entre nosotros, para que después cuando ya tengan que tomar la decisión, sea quien sea, vamos a estar todos contentos porque somos 33 y lo único que queremos es que ganen los jugadores. Bueno, ahí escuchábamos Juan y entonces la mirada de no solo los jugadores sino de Michael Cheyka, de lo que es el trabajo, lo que tienen que encarar de cara a Japón, ya pensando en este rival, una vez finalizado el encuentro con Chile, que hay que destacar que a pesar de que fue una goleada, el equipo chileno mostró resistencia en algunos pasajes y también es loable el trabajo que ellos realizaron. Totalmente Gustavo, totalmente yo creo que fue un gran mundial para Chile, más olvidate de los resultados porque de hecho a ver si te fijas en los resultados no ganan ningún partido, fue un gran mundial porque fue la primera vez que clasificaron, clasificaron de buena manera el año pasado ganándole a Estados Unidos, uno que supuestamente está en crecimiento y le ganaron en cancha y de buena manera y me parece que esto abre las puertas para seguir trabajando de esa forma, lo han dicho así Pablo Lemoyne que es el uruguayo que es el entrenador, también sus referentes como jugadores que necesitan seguir creciendo, necesitan tener más rodaje de partidos con equipos como si fueran los Pumas, como si fueran los equipos de mayor nivel para poder, a ver, curtirse si se quieren de buena manera racbísticamente hablando, así que yo creo que todo es un proceso de aprendizaje largo, a ver, los Pumas en su momento les pasó lo mismo, hasta llegar al 2007 cuando fue el momento de los Pumas de bronce, aquellos del tercer puesto, después a partir de ahí se empezó a traccionar y a partir del año 2012 los Pumas empezaron a tener una competencia anual como fue meterse en el Rugby Championship, si no los Pumas hasta ese momento solo tenían la ventana de junio, que ahora es ventana de julio, donde eran dos, tres o tres como mucho y lo mismo en noviembre y nada más, tenían entre cuatro y seis partidos por año que es lo que están teniendo esos seleccionados hoy y que lo que reclaman es tener más competencia, hablo de Chile o Uruguay, acá se lo puede sumar, ya metiéndonos en equipos de este continente, a Georgia, a Rumania, los equipos emergentes, digamos, que son los que necesitan, insisto, tener más competencia, ya se habla de un mundial, incluso no se descarta para 2027 en Australia, que en vez de 20 equipos haya 24, así que bueno, va a haber que estar atentos en función de eso. Cortito de algo que dijo Cheika, habló de esa competencia interna que tienen Nicolás Sánchez y Santiago Carreras, como, a ver, si queremos buscar un poquito y leer algo entre líneas, es como que abrió un poquito más la puerta a esta posibilidad de que pueda haber un cambio en la conducción, digo un cambio teniendo en cuenta lo que fueron los dos primeros equipos y lo que fue el equipo ante Chile. Es un dato nomás, Nicolás Sánchez la rompió toda el otro día, entonces bueno, por ahí hace pensar, para esto va a haber que esperar, como recién hablábamos, bueno, mañana no hay contacto con la prensa, sí el jueves, otra vez en el mismo lugar, y el viernes está el anuncio del equipo, estimo que para el jueves alguna información más puede que tengamos, pero bueno, si no habrá que esperar hasta el viernes para lo que va a ser la confirmación de los 23, que el domingo 8 a las 8 de la mañana, ahora Argentina, van a estar enfrentando en Nantes al seleccionado de Japón. Abrazo, Juani, nos estamos encontrando en el correr de la semana, recordar que todo el trabajo que está realizando Juani Rodríguez desde que inició esta misión Francia en este Mundial de Rugby está reflejado no solamente en las ediciones papel, sino además en la plataforma digital del diario, como en ellitoral.com. Abrazo enorme, Juani. Abrazo grande para todos.